Buenas noches, buenas noches a todos, welcome to San Juan Puerto Rico, hope you guys have a fun vacation, beautiful, right? Bienvenidos, bienvenidos a los que están de vacaciones, esta noche es una noche especial, una noche especial porque estamos rindiendo de homenaje a un gran amigo, un gran cantante, un gran percusionista que fue que empezó todo esto del grupo, el gran Tempo a lo Mar, que mañana cumple dos años de haber partido a Menor Vida y queremos dedicarle esta noche, tanto la música como el baile de ustedes, a ser gran músico, Tempo a lo Mar. También un aplauso para Tempo a lo Mar, por favor. A ver en inglés. We want to dedicate this night to very special gentlemen, a good friend, great percussionist and great singer, Mr. Héctor Tempo a lo Mar, who tomorrow, on a few hours, left his world, but he left a great legacy, started his band, was a big hit internationally, and tonight, everything we play, all the dance steps you guys do tonight will be dedicated to Tempo a lo Mar. Give me a big round of applause for the Tempo a lo Mar. Enjoy the music, enjoy the music, dance how you feel, there's no, there's no specific rule on how you dance, we play, you dance, okay? Have a good night. Have a good night. ¡Gracias! 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 Música 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 Es que tengo ganas de bailar, me encuentro a un tipo popular, el séptimo se merece. Cada vez que tengo ganas de bailar, me encuentro a un tipo popular, el séptimo se llama Cállalo, hice un mismo culo, cada vez que tengo ganas de bailar, me encuentro a un tipo popular, el séptimo se merece. Oye bien cómo es, Cállalo hizo pintófono, oye bien cómo es, Cállalo hizo pintófono. 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Joseph Rivera un aplauso por favor eso es 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 La gente lo está bailando Y la tira de aquí para allá La gente lo está bailando Y tú lo vas a disfrutar Pero hoy estamos dando el homenaje A ese negrito que jugó a tomar Y yo me tiro, me tiro, me tiro Te bailo, te baila Todo el mundo está gozando Todo el mundo está contento Todo el mundo está cantando Y tocando con alegría Con mi permiso, caballero Esta es la orquesta de San Miguel García Me voy para el bote, Guayra Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro Yo amo al bote Y me tiro en el bote Me voy para el bote, Guayra Yo sé Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video